...silla y aprieten el currucucú, porque aquí lo que viene no es la guerra de las galaxias, aquí viene la guerra de las putas. Ya por ahí, ya por ahí yo vi, no sé si fue en uno de estos portales cutre, el plural, infolibre, una cuestión, fiestas de Pablo Casado con... Y van a empezar a echarse toda clase de excremento de cuanta limaña exista de aquí hasta que haya elecciones. Que entonces aquí viene la mayor de las contradicciones, ¿no? Si el gobierno es corrupto, si están robando, si han prostituido todo, más allá de las jóvenes que iban a las fiestas, esa ya... ¿Por qué entonces no votar la moción de censura, Isabel Díaz Ayuso, que tú decías, van a quitarle protagonismo a Tito Berni con la moción de censura? No, precisamente tienes ahí una herramienta, porque a esta gente hay que sacarla, soy absolutamente responsable de lo que voy a decir, a patadas, a patadas. Porque si tú le das una oportunidad, el verdadero balón de oxígeno de estos regímenes socialistas es el tiempo. Si tú le das un minuto, ellos lo convierten en una hora y en una semana más en el poder y ahí se van quedando. Entonces, nos jugamos mucho. Bueno, terminen de ponerse de acuerdo con dos o tres, que no les va a quedar más morro que hacerlo. Y terminen de sacar a esta gente ya... Disculpe, don Tamames, que no lo conozco. Si a Tamames gana la moción y al día siguiente le da una cuestión de la alegría, de lo que sea, no importa, ya sacaron a Sánchez. Pero no, hay una lógica extraña en ciertos sectores políticos del país, así como que son corruptos, son lo peor que le ha pasado a España, están destruyendo al país, pero dejémoslo hasta diciembre, que sigan robando y que sigan... No sé, ¿será que quieren acumular más casos de corrupción de aquí a que esto suceda? ¿Dónde está la acusación del fiscal? O sea, ante tanta evidencia, no debe el fiscal general o un fiscal actuar de oficio e interponer una acusación con la evidencia que hay hasta ahora, que está saliendo más en los medios de comunicación que en el propio sumario. Ah, ¿saben por qué no pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿De quién depende la fiscalía? Sí, eso lo dijo Pedro Sánchez. No, 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 no.